Afrázame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada Para comprender que tú te irás Abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy, igual a la que ayer Abrázame Si tú me vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y yo te di mi vida si te vas Si tú me vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento, una eternidad Me quedaré sin nada si te vas Abrázame y no me digas No me digas nada, solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás Abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy, igual a la que ayer Abrázame Abrázame Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad Serán mis compañeras Si te vas, si tú te vas Si tú te vas, se irán contigo el tiempo y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Me esperaré a que vuelvas si te vas Te seguiré queriendo cada día más Te seguiré queriendo cada día más Me esperaré a que vuelvas si te vas Te seguiré queriendo cada día más